¡Suscríbete! 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 Ahora que soy muy inventado, me vuelvo a quedar interesado, que cosas tienen la vida. ¡Suscríbete! Mientras que las monedas giran, el de abajo va pa' arriba, las sombras no te avisan. ¡Suscríbete! 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 El celular no me suena Y la agenda está muy llena Sobran las invitaciones ¿Cuántas son las amistades? No sé cuántos familiares Ahora vienen a buscarme ¿Cuántas son las amistades? No sé cuántas son las amistades 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 Cuando miraba, vio con lo que volteaban sus ojos No hay que rascarme solos Pasemos siendo el sencillo y el que venga por el brío Dejo que se vive solo Acuñeo Lo que se yace en mi mesa, una palabra de pieza Vale más que todo el oro El hambre se fue hace tiempo, son pocos pero sinceros me sobraron pa' yo Gracias al espíritu inventado, por si me habían olvidado, le doy gracias por esta vida Y disfrutas en cada día, gracias a Dios que me cuida cuando visita la vida Seguro que sí